No tengo ganas de hablar, no tengo más que decir ¿Qué puedo ya declarar sobre lo de Berlín? No voy a hablar de bien mal, no sé pelear ni mentir Solo te pido mirar debajo de tu piel Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Solo me gusta mirar debajo de tu piel Es lo que me gusta Te quiero tanto 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 Y vos bailarán una noche El aire traerá Otro olor Todo comprenderá Que es lo que pasó El cielo será Otro olor El cielo será Están cansados Más fuerte Te quiero tanto Solo vos y yo Solo vos y yo Solo vos y yo Y un fuerte Te quiero tanto 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 Te quiero tanto